Más o menos la idea de cómo está formado el sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, ya sabré cómo salen los nervios periféricos, en fin. Necesito que comprendan bien estas cosas. Sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Y los nervios periféricos que tienen terminaciones nerviosas. Bueno, yo el otro día les he preguntado si ustedes están en histología, ¿ya la histología? Sí. Pero nadie me ha podido contestar de esto, ¿no? Entonces me he conseguido una figura para decirles que en la superficie de la piel, nosotros tenemos terminaciones nerviosas diferentes, ¿no es cierto? Miren las terminaciones que tenemos en la piel. Tenemos terminaciones de Ruffini, terminaciones de Meister, terminaciones Rives, la de Krauss y la de Walter Pachini. Y por ejemplo, miren ustedes, estas terminaciones están en relación con la sensibilidad. Por ejemplo, el contacto, el contacto, las terminaciones que perciben el contacto, esa sensación de contacto, se llaman terminaciones de Meister, ¿no? Corpúsculos de Meister. Y la presión está a cargo de los corpúsculos de Pachini. Y el frío a cargo de los corpúsculos de Krauss. Y el calor de los corpúsculos de Ruffini. Y el dolor de las terminaciones nerviosas libres. Por favor, sácale una fotito a esto para que nosotros podamos saber cuáles son las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de la piel y que empiezan el recorrido desde la periferia hasta la corteza cerebral. Porque vamos a aprender ahora las vías sensitivas. Y tenemos que saber dónde empiezan las vías sensitivas. Si yo les voy a hablar del tacto fino, por ejemplo. Si yo les voy a hablar del tacto fino, pues los corpúsculos de Meister serán los que estarán localizados en los pulperos de los dedos, que es donde tenemos el tacto fino, ¿no? Bueno, si yo les voy a hablar del tacto grueso, ¿sí? Ustedes vean que los corpúsculos de Pachini están encargados del tacto grueso, ¿no? Ya les decía lo que es tacto grueso. Es decir, colocar algún objeto a... Pues en cualquier lugar, ¿qué te estoy colocando ahí? No sé, ¿o sabes? ¿Una estuchera? ¿Qué? ¿Una estuchera? ¿Pero puedes percibir? ¿Percibes? ¿O sabes que te estoy colocando algo? Sí, sé que me estoy colocando algo, lo siento. Pero no exactamente, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Entonces, en algunas regiones percibimos el tacto grueso, en otras regiones percibimos el tacto fino, en otras regiones percibimos el calor, el frío y el dolor, ¿sí? Pero no se olviden esto, no se olviden esto, que las terminaciones que son de contacto, los corpúsculos de Meister son de presión, los corpúsculos de Pachini, que transmiten el tacto fino y el tacto grueso, les decían, no solamente transmiten el tacto fino y el tacto grueso, así, tan, tan a secas, ¿no? El tacto grueso, además, transmite sensaciones afectivas y sensaciones vivinosas que están en relación con la parte sexual. Y ya les he explicado qué es una sensación vivinosa o qué es una sensación afectiva, ¿no es cierto? O sea, ustedes se encuentran con sus compañeros del colegio, por ejemplo, de la secundaria, ¿se encuentran o alguna vez se encuentran, no? ¿Desde tiempo? ¿Y qué se hace? ¿No? ¿A cómo estamos? ¿Abrazamos? ¿En fin? El otro día he tenido un contacto con mi promoción de la Facultad de Medicina. Treinta y cinco años los ancianos habían cumplido de médico, si no hay que decir. Miércoles, abuelos, pues, a esas chicas que a las piropeábamos cuando éramos estudiantes, como ustedes, miren, ahora son abuelas, ¿no? Porque la reconocen, ¿no? Y ellas lo mismo a nosotros. Entonces, esa es una sensación, esa es una sensación afectiva. Te ves de muchos años, te abrazas, te besas con tus amigas, con tus compañeras de la Facultad, ¿no? Las sensaciones vivinosas están en función de las sensaciones sexuales. Entonces, a propósito, ¿a qué me revierces? Justamente cuando estaba en la Facultad de Medicina, entramos en huelga de hambre por la autonomía de la universidad, porque esa vez había un militar que nos había quitado la autonomía. Entonces, hicimos muchos estudiantes huelga de hambre. Y nos metimos a una parroquia, a un salón parroquial, porque éramos muchos y nos prestaron el coliseo. Y, pues, de mi curso casi fueron todos, el 80%, ¿no? Y eran así chicos y chicas, ¿no? Bueno, y en las noches, como hacía frío en La Paz, cada uno dormía en su sleeping, porque hacía frío y era cemento. Imagínense en La Paz. Bueno, al término de la... Al término de la huelga, conseguimos la autonomía. Bien, las sensaciones afectivas habían sido individuosas, habían sido tan intensas, que cinco compañeras salieron embarazadas. Miren las sensaciones afectivas y individuosas, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando les hablo de este tipo de sensaciones. ¿Se dan cuenta, no? Que quiero escuchar. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, de este pequeño detalle. ¿Cuáles son las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de la piel? ¿Y cuál es la función de cada una de ellas? Bueno, eso les he preguntado si llévanme en Histología y ninguno de ustedes me ha respondido. Y no creo que, no creo que no les hayan enseñado en Histología, eso sí que no lo creo. Entonces, bien, vuelvo, vuelvo nuevamente a lo que les explicaba, ¿no? El tacto fino, epícrítico. Epícrítico es discriminativo, que lo puedes discriminar. Ahora, sí, podemos discriminar los billetes, ¿no es cierto? ¿Cuántos billetes? Los contamos. ¿Han visto ustedes cuando van al banco? No cuentan, sienten el billete, lo paupan, en fin, saben los banqueros, los chicos que trabajan en el banco, si ese billete es falso o no. Ese es el tacto fino, discriminativo, epícrítico, ¿ok? Entonces, bien, ¿dónde empieza? Empieza en la periferia. ¿No? El tacto fino, aquí, en las piernas. Y de ahí se transmite hasta el ganglio espinal, que está antesito de entrar al hasta posterior de la médula, ¿sí? Este es hasta anterior de la médula, este es hasta posterior. Estamos viendo desde atrás, por si acaso, a la médula, ¿ya? Una vez que llega al hasta posterior de la médula, miren, agarra los aces, que antes los conocíamos de gol y de burlas, pero ahora se conocen con el nombre de gracil y kumeiforme. Y miren, por el cordón posterior, por el cordón posterior, se sube hasta encontrar la segunda neurona que se encuentra en el burlo raquidio. Esto es burlo, esto es médula espinal, esto es burlo raquidio, aquí al medio debería haber la profuberancia, ¿no está? Aquí está el mesencéfalo, este es tálamo y aquello es cortésico, ¿no? Entonces, bien, ¿dónde está la segunda neurona? Está a nivel del burlo raquidio, núcleo de gracil y kumeiforme, se llama or. Antes lo llamábamos de gol y de burlas, pero los clásicos siguen llamándose. Pero si ustedes ven que la segunda neurona está en el núcleo de gracil y kumeiforme, no, no hay problema, ¿ya? Gracil y kumeiforme. Es lo mismo que decir gol y burlas. Ahí está la segunda neurona. De ahí hay un entrecruzamiento sensitivo en el burlo raquidio. Miren, la mayor parte de las fibras se entrecruzan al otro lado y comienzan a ascender, ¿sí? Y van a ascender hasta el mesencéfalo y de ahí van a llegar hasta el tálamo a través de la cintura de red media o lemnisco medial, lo llaman ahora. Ustedes van a escuchar, lemnisco medial. ¿Sí? Y desde la cintura de red media llega al tálamo, la tercera neurona. Núcleo lateral del chal dorsal del cálculo. ¿Ok? Y desde ahí va a ir a través del brazo posterior de la cápsula interna a la cuarta neurona. ¿Dónde se encuentra la cuarta neurona? En la circunvolución post-central lóbulo parietal. ¿Sí? Imagínense el lóbulo parietal. Imagínense que este es la... Imagínense que... Imagínense que este es más o menos... Imagínense... Y aquí tenemos el surco de Rolando. ¿Sí? El surco central. Y aquí tenemos el surco de Sil. ¿Ok? Y aquí tenemos otro surco, o sisura, que se llama la parietal occipital externa. Entonces, estos tres surcos que tenemos en la pared externa del cerebro, ya nos pueden ir demarcando el cerebro. Miren, aquí adelante está el frontal, aquí adelante está el parietal, aquí atrás está el occipital. ¿Sí? Y aquí está el temporal. El temporal. Más o menos así. Si yo hablo de esta sisura de Silvio, esta sisura lateral, voy a encontrar el quinto lóbulo, ¿no? ¿Qué es que se llama el quinto lóbulo? El quinto lóbulo se llama lóbulo de la insula. Pero está adentro, hay que abrir esto, hay que abrir esto para ver el quinto lóbulo. Entonces, el cerebro tiene cinco lóbulos, ¿no? Ahora bien. Si hablamos del lóbulo parietal, el lóbulo parietal tiene surcos, dos surcos y otro surco así. En realidad tiene tres surcos el lóbulo parietal, ¿ok? Tiene tres, uno, dos y tres. Tres surcos tiene el lóbulo parietal. Y miren lo que tiene. Una circunvolución superior, una circunvolución media, una circunvolución superior, media, inferior y una circulación post-central. Esta de acá, esta de acá. Es hablando del cerebro, la circunvolución post-central es de la que les estoy hablando. La corteza post-central, áreas uno, dos y tres del otro. Cuando vean un cerebro, acuérdense que detrás de la cisura de Rolando está la circunvolución o el giro, si quieren, post-central. Y el giro post-central es el giro, es el centro de la sensibilidad. Ahí llegan todas las sensaciones. ¿Ok? Área uno, dos, tres de pronto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el centro sensitivo? ¿Dónde está el centro sensitivo? ¿Cuál es la importancia del lóbulo parietal? Que en el lóbulo parietal es el centro sensitivo. ¿En qué giro? Porque tiene cuatro giros, pues es decir, el lóbulo parietal. Uno superior, uno medio, uno inferior. Cuando digo giro, me refiero a la circunvolución que tiene el cerebro. Tiene una circunvolución superior, una media, una inferior y una circunvolución post-central. Que está detrás de la sensura central. La sensura de robaldo también sería. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la corteza sensitiva en el cerebro? Allá. Ese es el área uno, dos y tres. ¿Dónde termina el tacto fin, el tacto grueso, el tacto doloroso, el tacto de calor, el tacto frío? Allá. ¿Ok? No se confundan. No terminen otro lado más que allá. ¿Listo? ¿Me comprenden? Entonces, bien. Cuando les hablo de la vía del tacto fino o discriminativo. Cuando les hablo de la vía del tacto fino o discriminativo. Les quiero decir que esta vía, esta vía, tiene cuatro conexiones, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra la primera neurona? En el gángulo. En realidad, en todos, la primera neurona está en el gángulo raquídeo. No pueden confundirse. Lo que va a variar es la segunda neurona. En el caso del tacto epicrítico, la segunda neurona se había encontrado a nivel del bulbo raquídeo. En el núcleo gracilicuniforme. En el núcleo gracilicuniforme. ¿Ok? Ese núcleo se llama gracilicuniforme. ¿Y cómo llega al núcleo gracilicuniforme desde la primera neurona? Agarra, agarra la fila nerviosa, porque este es un nervio. Entra al hasta posterior de la médula. Del hasta posterior de esa fila nerviosa se va al cordón posterior. En el cordón posterior está el fascículo de gracilicuniforme. Agarra ese fascículo gracilicuniforme y sube hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está la segunda neurona que se llama el núcleo secundiforme. ¿Ok? Y ahí va a cruzar al otro lado, entrecruzamiento sensitivo. Y de ahí va a comenzar a subir hasta el protuberancia, mesencefalo, tálamo a través de las cintas de red media o lenícico mediano. Y llega al tálamo, al tálamo al núcleo lateral venchando al tal del tálamo. Van a ver que en todas las vías el mismo núcleo no cambia. La neurona 3 y la neurona 4 no cambian. ¿Ok? La neurona 1, la neurona 3 y la neurona 4 no cambian. La única que cambia es la neurona 2. Entonces ya saben ustedes el tacto fin, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar el tacto grueso. Pero acuérdense de lo que les decía del tacto grueso, ¿no? No solamente es el tacto grueso. No es solamente esto que he hecho con vuestra compañera, ¿no? ¿Qué te cuesta aquí? No es solamente eso. No es solo que ella sienta algo. Sino además el tacto grueso transmite sensaciones afectivas y sensaciones vividosas. Eso no se olviden nunca. ¿Ok? Y ya les he hablado tanto de qué tipo de sensaciones afectivas. Un abrazo, un beso, un saludo de la mano. En fin, ¿cuántas cosas tenemos para darnos afectividad entre nosotros? ¿Cómo tienen afectividad los perritos? ¿Cómo se dan afectividad a los perritos cuando se ven por primera vez? Oriéndose. Eso. Oriéndose. Olfateándose. Nunca les han visto a los perritos olfateándose. Y se olfatean el potito por ahí. ¿No es cierto? Ya. La vía del tacto grueso entonces empieza, empieza en las terminaciones nerviosas que les he mostrado al comienzo. ¿No es cierto? Y desde ahí, desde esa terminación nerviosa periférica, el tacto grueso, va a llegar a la primera neurona. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? Gando. Y de ahí, este, la vía, la vía nerviosa, va a entrar al hasta posterior de la médula espina. Y en el hasta posterior hay muchos núcleos, varios núcleos, ¿ya? Y en el hasta posterior vamos a encontrar el segundo, la segunda neurona. Que se llama el núcleo espongoso de Waldeyer. Núcleo espongoso de Waldeyer. La segunda neurona. ¿Ya? Ahora miren ustedes, y aquí es donde sí o sí les van a preguntar. Del núcleo espongoso de Waldeyer, ¿qué vía va a tomar el tacto grueso para llegar hasta el tacto? Y no se olvide nunca, el as espino talámico lateral, o perdón, anterior. El as espino talámico anterior. El as espino talámico anterior, ¿ok? El as espino talámico anterior es el as que va a transportar desde el asa posterior, que va a haber un hecha de cruzamiento, va a llegar al bulborraquilio, a la protuberancia, al mesencéfalo. En el mesencéfalo va a llegar a la cinta de vermedia, el hemisco medial, y va a llegar a la tercera neurona. Que sigue siendo el mismo núcleo lateral del chalonsal del chalonsal del chalonsal. Y del núcleo lateral del chalonsal del chalonsal del chalonsal va a llegar a la cuarta neurona, que sigue siendo el área 1, 2 y 3 del lóbulo. ¿Dónde está localizado el área 1, 2 y 3 del lóbulo? En el lóbulo pariental, en la circunvolución post-central, detrás de la cisura del romano. Ahí como ven en la figura. Ese es el área sencilla. Cuando ustedes vean un cerebro, y tengo un cerebro, ¿sí? Escuchen la duda, vos tengo un cerebro de la puta madre. Les voy a traer para que lo vean. Mañana se los voy a traer. Bueno, miren, no sé qué. La neurona 1, 2 y 3 del lóbulo. ¿Ya? No lo ha cambiado más. La neurona 1 sigue siendo igual. La neurona 3 y 4 sigue siendo igual. Lo que ha cambiado es la 2 y el camino que utiliza la neurona 2 para llegar a la 3. Aquí es el as, espino, talán y cuantos. Obviamente que la neurona número 2 se llama núcleo esponfoso de Walden. Ahora bien, miren la mía termoalgésica. La primera neurona está en el hasta posterior de la médula espinal. Y se llama la sustancia gelatinosa de Walden. O el núcleo de Walden, si quiere. O el núcleo de la sustancia gelatinosa de Walden. ¿Ya? Miren lo que hace. Entrecruza. Se hace el entrecruzamiento sensitivo. Va a utilizar el as, espino, talánico, lateral. ¿Cuál utilizaba el otro? El as, espino, talánico, cuál? En el anterior. Que sabe que el cordón anterior. Este as, espino, talánico, lateral. Este en el cordón anterior. Y de ahí comienza a subir hasta el mes del cérebro. Acarga la cinta de remedia por el disco. Y de ahí sube al mismo núcleo del tálamo. Y al mismo núcleo de la corteza cerebral. ¿Sí? O sea, la vía termoalgésica. La vía termoalgésica. Es la vía que nos va a dar. Nos va a dar la sensación de llevar impulsos de dolor y temperatura hasta la corteza cerebral. Se dan cuenta ahora que ya conocen la médula. Que ya conocen las fibras nerviosas. Que ya conocen las astas posteriores. Que son sensitivas. ¿No es cierto? Aquí a las astas motores están llegando fibras sensitivas. No se olviden. Y de las astas anteriores que están saliendo. Fibras motores. Pero hasta posterior de la médula. Están llegando fibras sensitivas. ¿Cómo se transmite el tacto fino? A través de los tractos grácil y culejón. ¿Cómo se transmite el tacto grueso? A través del asespino talámico anterior. ¿Y cómo se transmite la vía termoalgésica? A través del asespino talámico anterior. ¿Listo? ¿Ok? Llega al tálamo. O sea, miren cómo es el tálamo. El tálamo es una estación importante de coordinación nerviosa con las fibras sensitivas. Imagínense, imagínense la importancia del tálamo. Ya les voy diciendo lo que es el tálamo. El tálamo es una estación intermedia que está transportando las vías sensitivas. Se imagina si no viene el tálamo, las vías sensitivas no llegan bien a la corteza. O sea, es como para que, para llegar a montero sí o sí tengo que pasar por guardias, ¿no? O la vía normal, sí o sí tengo que pasar por guardias, ¿ok? De la misma manera, para llegar a la corteza cerebral, a la circunvolución o giro post-central, tengo que pasar por el tálamo. ¿Ya? Ahora, vayan viendo lo que es el tálamo. El tálamo es una parte del diencéfalo, es uno de los núcleos del diencéfalo muy importante, ¿ok? Por favor, que alguien me diga qué es propriocepción. Vean por favor en su, busquen en el cubre qué es propriocepción. Para que se den un problema. Propriocepción. Muchas gracias. De nuevo, repetí, ¿cuál es? No, yo tengo que ver. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. La propriocepción. O sea, la vía proprioceptiva es eso, ¿ok? Y tenemos dos vías. La vía proprioceptiva inconsciente directa, ¿sí? La vía proprioceptiva inconsciente directa y la vía proprioceptiva inconsciente cruzada. Sí, es inconsciente, ¿no? Porque se imagina, por ejemplo, al Messi agarrando la pelota y dando un gol de chilena. No es que lo ha planificado, ¿no? No es que voy a, en la jugada número 50 voy a saltar y voy a dar un gol de chilena y voy a aprender a caer. No, eso es inconsciente. O mírenlo, por ejemplo, a cualquier tenista, ¿no? Esos tenistas que juegan tan bien, pues inconscientemente ellos se dan cuenta de su posición en el cuerpo. O cuando estamos caminando, ¿no es cierto? Estamos utilizando la vía proprioceptiva en este momento en que ustedes están sentados, cruzando las piernas, apoyando las manos, apoyando los cocos, en fin, corriendo, haciendo cualquier situación que hacemos en la vida. Es inconsciente porque no es que estamos planificando, ¿no? ¿Qué van a hacer de tu vida a continuación? A continuación tengo que bajar esta grada y caminar así. Eso no lo hacemos, no nadie hace eso. Todos inconscientemente estamos actuando en nuestra vida. La vía proprioceptiva tiene el problema que para que nosotros podamos mantener esa vía proprioceptiva en condiciones normales, tiene que comunicarse con el cerebelo. Tiene comunicación con el cerebelo. Con ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces, bien, miren, la primera neurona siempre se encuentra en el ganglio requirio, ¿no? La vía aferente entra al ganglio requirio, se encuentra con la primera neurona. En la vía proprioceptiva inconsciente directa, la segunda neurona está en el hasta posterior de la médula espinal. En el hasta posterior de la médula espinal. Ese núcleo se llama así, núcleo de Clarke-Steele. ¿Ya? De ahí, del núcleo de Clarke-Steele, miren lo que hace la segunda neurona. Agarra el as espino cerebeloso posterior, ¿sí? Va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo. Y en el cerebelo se va a encontrar con la tercera y la cuarta neurona. La tercera neurona se llama el arquicerebelo vermicular, que está en el vermis. Y la cuarta neurona se llama en el papio cerebelo. ¿Sí? Entonces hace conexión con el cerebelo. Claro, el cerebelo es el órgano del equilibrio. ¿Sí? Si yo quiero, pucha, no sé, hacer esto, miren. No, no me caigo, no, está conectado con el cerebelo mi vida. Y eso que ya sufrí mi anciano. 90 años tengo. Pero ustedes podrían hacerlo fácilmente, ¿no es así? Entonces miren, la primera neurona está en el ganglio raquido. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal. Se llama el núcleo de Clarke-Steele. Llega, este es médula, este es bulbo. Sí, llega al bulbo. Este es protuberancia. Este es mesencéfalo, para que no se olvide. Este es médula espinal. Este es bulbo. Este es protuberancia. Este es mesencéfalo. Este es calmo y el que Dios contesta. Entonces, bien, ¿dónde ha llegado la segunda neurona? Al uso de Clarke-Steele. De ahí, va a utilizar el as espino cerebeloso posterior o directo. Va a agarrar. Miren. Esta es la vía. Esta es la vía que sirve para entrar al cerebelo. Se llama pedúnculo cerebeloso. Hay tres pedúnculos. Cerebeloso inferior, medio y superior. Desde el bulbo, agarra el pedúnculo cerebeloso inferior. Y la vía nerviosa llega al cerebelo. En el cerebelo, va a hacer sinapsis con la tercera neurona y con la cuarta neurona. Como ustedes están. Una vez que ha hecho sinapsis con la tercera neurona y la cuarta neurona, vuelve a la vía nerviosa por el pedúnculo cerebeloso superior. Viene al mesencéfalo. Esto es mesencéfalo. Y de ahí va a llegar a la quinta neurona. Al núcleo lateral ventral medial, acarneal. Porque, ¿cuál era el núcleo anterior? ¿Cuál era el núcleo anterior? ¿Se acuerdan cuál era el núcleo anterior? Este es el núcleo lateral ventral medial dorsal. Y este es el lateral ventral medial. Y de ahí va a venir al cerebro, al lóbulo frontal, a las áreas 4 y 6 del glóbulo. Ahí termina la vía propriocepción. Esta es la vía propriocepción inconsciente directa. ¿Ok? Un poco complicado, ¿no? Pero hay que aprenderlo. Y hay que aprenderlo de memoria, les cuento. Este fin de semana, mañana habrá clases. En la tarde. ¿Ah? En la tarde. Sí. Hay que ir al camino. Les cuento que nos dan, eh, nos dan plata en la universidad para 50 mil estudiantes. O sea, hace el 2010 éramos 50 mil estudiantes. Ahora somos 120 mil. O sea, y nos dan plata solamente para 50 mil estudiantes. Y ahora somos 120 mil. O sea, hemos, tal vez hemos triplicado en ellos. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata la universidad para tanto estudiante? Y a mí me da pena porque a medicina, por ejemplo, son mil postulantes más o menos. ¿Y cuántos entran? Ni siquiera 100, creo. ¿O cuántos? ¿150? Gracias, señor. Gracias, señor.